Bienvenidas a las Jornadas Virtuales de Puertas Abiertas en Familia La UJI. En primer lugar, quería agradeceros vuestra asistencia a esta sesión. Mi nombre es Beatriz Bonet y estoy trabajando en la unidad de apoyo educativo de esta universidad. En la sesión de hoy contamos con Mario Luzar, que es el vicedirector del grado de Química. Mirad, la verdad que nos hubiera gustado la universidad abrir sus puertas de forma presencial, como lo hacemos todos los años, pero debido a las circunstancias no ha sido posible y por tanto las abrimos online para poder acercaros todos los grados universitarios y también el mundo de la universidad hasta vuestras casas. Hemos organizado para ello toda una serie de sesiones, empezamos ayer y continuaremos hasta el jueves, sesiones a las que os podéis inscribir todavía, podéis apuntaros a otra sesión más. Y por tanto, nuestra intención es que tengáis la máxima información posible para que esto os ayude en vuestra toma de decisiones. La sesión que vamos a empezar ahora tiene dos fases. En un primer momento, Mario hará la presentación de todos los aspectos del grado y posteriormente, como nos interesa mucho también, que nos podáis preguntar, que podáis participar, aunque sea de forma virtual, podéis utilizar el chat y escribiros aquellas preguntas, aquellas dudas que tengáis y al final de la sesión iremos dando respuestas. Pues por tanto voy a dar paso a Mario y cuando quiera. Vale, bueno, pues muchas gracias Bea por la presentación y muy buenos días a todos. Nos podemos ver un poco presencialmente, como ha dicho, pero bueno, es un placer agradeceros que os hayáis conectado y por mi parte, bueno, pues voy a hacer todo lo posible, pues por presentaros, mejor que sepa, un poco las virtudes, los estudios del grado en química aquí en Nauji. Y luego, como muy bien ha dicho, pues estaré perfectamente a vuestra plena disposición para contestar a cualquier pregunta que queráis hacer. Un poco la presentación, pues voy a intentar responder a varias preguntas. Un poco, bueno, primero intentar convenceros, porque la opción de estudiar química, pues es una buena opción, el escoger el grado en química, de toda la oferta que podáis tener. Después, por qué estudiar química aquí en Nauji y no irse a Valencia, a Tarragona o a otros sitios. Y luego pasaré a escribir un poco por encima, un poco el plan de estudio, cómo está organizado en los estudios, las virtudes, en lo que destacamos aquí en el grado en química en Nauji. Y también la parte de salidas profesionales, que es de gran interés para todos vosotros. Entonces, un poco por empezar, por tanto, como os he dicho en este guión, ¿por qué estudiar química? Pues la carrera de química es una de las clásicas, de los estudios tradicionales, mucha presentación. Se habla, por ejemplo, de medicina, hay que tener mucha vocación para ser médico. Yo creo que también química es una de las carreras que hay que tener, pues si se tiene vocación, mejor, ¿no? Se dice, yo soy de ciencia, yo soy de letra. Un poco la química es la típica carrera para los de ciencias, ¿no? A unas personas que les guste, pues, razonar, ¿no? Preguntarse el porqué de las cosas y por qué ocurre esto, ¿no? Un poco, pues, como el japonés este que os pongo en la pantalla Nauji, que fue premio Nobel, ¿eh? Él, pues, ya tuvo una vocación, pues, ya muy temprana, ¿no? A los 12 años ya se fascinó por la química. Pues, quizás muchos de vosotros tenéis esa vocación, ¿no? De estudiar por la química. Y si no, no os preocupéis, ¿eh? Que seguro que nada más vengáis aquí se os despierta la vocación por la química. Un poco la razón de la elección más que vocacional, pues, sea, pues, porque, no sé, estáis, ¿no? Un poco hay muchos estudiantes ahora en relación con vuestros padres, ¿no? Con vuestras familias y lo que quieren es unos estudios que tengan proyección, ¿no? Que tengan, que uno se pueda realizar profesionalmente, ¿no? Y encontrar un trabajo y poderse ser útil a la sociedad, pues, la química es una buena acción, ¿eh? El de las carreras, bueno, la industria química, una salida potencial, ¿no? Para los estudios, pues, está muy bien posicionada. Como veis un poco aquí con estos números, ¿no? De FEI, que es de los sectores que hasta siempre ha estado creciendo, ¿no? El crecimiento acumulado de un poco de este sector dentro de la industria española. Vamos a ver un poco ahora con el momento actual, ¿no? De crisis que va a afectar a todo, pero, bueno, digamos que la industria química era un sector clave para la economía española. A nivel de comercio, después, si os gusta un poco, que es una de las virtudes del grado en química, ¿no? Dedicarse a la investigación, pues, la parte de innovación dentro de la industria general, la industria química se lleva el mayor porcentaje, ¿no? De dedicación a la investigación, a la innovación. Y lo que os decía, que los empleos, ¿no? Que como químico, pues, son empleos estables, ¿no? 93% de contratos indefinidos. Pues, suelen ser empleos bien remunerados. O sea, que quien busque salidas profesionales donde uno se pueda realizar y tener un trabajo estable, pues, la química es una buena opción. Pero, como os decía, os vais a poder un poco, como persona, ¿no? Encontrar la satisfacción personal, porque las salidas de la química, pues, en cualquier ámbito de la vida, ¿no? La química está en todo lo que nos rodea. Estamos rodeados de química. Todo es química, ¿no? Desde que nos levantamos con el colchón viscoelástico, de látex, etcétera, cuando nos duchamos, que si es agua trataba o no trataba, o los jabones, detergentes, cosméticos, todo es química. Entonces, un poco, si tenéis ese espíritu de curiosidad, de conocer el porqué, ¿no? De qué está hecha toda la materia, cómo las reacciones, cómo se transforman, todo lo que nos rodea, cualquier cosa que podáis pensar, es química. Por eso, os podéis un poco, un poco la salida profesional, en cualquier ámbito del que podéis pensar, vais a poder un poco trabajar. No tan peregrinas, como saber por qué uno llora cuando pela una cebolla, o por qué uno está medio tontado, o por qué uno está medio tontado, que todo tiene su explicación, pues en las hormonas, en determinados cosméticos, etcétera. Estas cosas están un poco exóticas, ¿no?, curiosas, como prácticas, ¿no? ¿Qué haríamos nosotros sin los materiales, los materiales que han marcado un poco el paso, la evolución de las civilizaciones, desde la piedra, los metales, las aleaciones avanzadas, ahora el mundo de los polímeros, de los materiales compuestos, o en la actualidad, ¿qué haríamos sin todos estos dispositivos? Los móviles, que estamos unidos a ellos, y los móviles, pues, sin un químico detrás, que desarrolla, porque es una estructura, un compuesto de las baterías de litio, el que permiten, pues, almacenar la energía y que funcionen los dispositivos, ¿no? Pues poner un ejemplito, el mundo de los materiales es un ejemplo en el que podéis encontrar vuestra satisfacción personal y dedicaros a cualquier material. En la actualidad, todo tiene su base en la química. Quizás entre vosotros haya algún futuro premio Nobel, o a lo mejor os interesa el medio ambiente, porque ya que he sacado el tema de las baterías de litio, pues el litio, hay elementos que se están agotando y el litio es uno de ellos, Y de tanto mejor quizás de tanto uso de los móviles y etcétera. Pues mira, precisamente ahí está otro químico que, pues, están investigando, pues, encontrar sustitutos al litio, ¿no? O solucionar todos los problemas medioambientales que tenemos en la actualidad. O a lo mejor nos interesa la parte bio, ¿no? Y en la química, en nuestros estudios son bastante generales y si nos gusta la parte orgánica, de bio, los fármacos, las medicinas, ¿no? Contra el cáncer, etcétera, contra cualquier cosa, pues ahí tenéis vuestro ámbito de trabajo también, ¿eh? Porque las químicas, pues a lo mejor, por ejemplo, y los químicos también han descubierto un método de síntesis para obtener no una mezcla de estos dos, sino la molécula que nos sirve. Pues si os queréis dedicar al cáncer o ahora, por ejemplo, para fármacos para el COVID, pues la química puede ser una buena opción. Bueno, hasta aquí un poco lo que yo os intentaba vender, ¿no? Un poco el grado en química, un poco lo bonito un poco que es la química y ahí os podéis realizar con personas, ¿no? Si no os he convencido, pues ahí, ahora que estoy de moda, a los youtubers, os he puesto aquí esta transparencia, pues porque hay por ahí infinidad, ¿no? De vídeos, pues yo os destaco, si queréis, héroe químico, si entráis, pues tiene muchos vídeos sobre muchos estudios y entre ellos química y lo explica un poco muy bien. O otro, muy curioso, porque Breaking Blood, quizás os suena de alguna serie, ¿no? Esta vez, pues también tiene un vídeo muy bonito, ¿eh? Donde explica muy bien un poco en qué consisten los estudios de química. Pues bien, ¿y qué estudié en la UJI? Pues ya un poco los que conocéis la UJI o si no lo conocéis, pues nosotros somos una universidad mediana, pequeña mediana, ¿no? Y relativamente reciente, ¿no? Por tanto, las instalaciones son nuevas, modernas, bien equipadas y a nivel específico de química de nuestra titulación, pues todas las aulas docentes disponen de mesas multimedia, ahora se están preparando también por la necesidad, ¿no? De si hay que grabar las clases, pues ya todo con webcam, o sea, están perfectamente equipadas todas las aulas docentes y en química, lo fundamental y más rara, en los estudios hemos aportado los laboratorios de prácticas, ¿eh? Digamos que en nuestro lado en química hay una experimentada, ¿eh? Hasta unas 400 horas de laboratorio se hacen y nuestros laboratorios, pues de las cuatro áreas están distintas de la química, pues están perfectamente equipados, son laboratorios modernos para trabajar muy bien en grupos pequeños, como ahora voy a decir, que precisamente la universidad por ese que viene, pues es una universidad familiar, ¿no? Estamos en puertas abiertas en familia, pues si entráis las puertas abiertas, como os he dicho, veréis que la UJI es una familia y nos permite hacer desdoblamientos en grupos pequeños para los problemas, para los seminarios, para las tutorías, para los laboratorios prácticos, trabajamos en grupos reducidos de 10, 12 personas, o sea, no está masificada, aquí no hay números, sino que somos personas y un trato muy cercano, ¿eh? Tenemos imagen de la NEPA el año nacional de la República, hicimos jornadas y aquí tenéis una foto con algunos de nuestros estudiantes y profesores, que a lo mejor no los distinguís, ¿no? Porque somos relativamente jóvenes, no hay un poco de todo, pero aún todavía los profesores, al lado joven y la mayoría y la mayoría todos somos doctores con líneas de investigación pospunteras, o sea, que estamos un poco al día, actualizados, eso se refleja en la docencia y bueno, aquí podéis ver que nos lo pasamos bien, no sé si veis un poco a Eva, aquí hay un muy buen ambiente y como he dicho somos una familia. Bueno, aquí hay algunos profesores u otros más que tenemos por aquí. Vale, paso a explicaros un poco el plan de estudios. es un grado y como la mayoría de los grados en España, en todas las universidades son de cuatro cursos, ¿no? Tenemos cuatro cursos para el grado, si queréis hacer máster o bien después, ¿no? Y el primer curso es un curso general de ciencias, lo que sucede en químicas y en muchas de las carreras de ciencias es un curso general por donde se estudia física, se estudia química, por supuesto, ¿no? Biología, matemáticas, también hay una asignatura de informática aplicada a la química y, por supuesto, también ya empezamos con los laboratorios, ¿eh? Me he dicho, pues ya aquí tenemos 50 horas de una introducción en el laboratorio químico en el segundo semestre de primer curso. Veis que aquí hay algunas asignaturas con dos esterísticos, que hay determinadas números de asignaturas donde ya parte del contenido, no mucho, pero mejor un 5% de los créditos son material en inglés, empezamos en primero sencillamente para desarrollar la parte lectora, pues alguna transparencia, algunos problemas que están en inglés, luego en cursos más avanzados, pues la respuesta se incorpora a la parte escrita y ya en el último curso pues algunas asignaturas pues está en la parte oral, por ejemplo, en las prácticas externas o el trabajo fin de grado se defiende o se expone en inglés. Vale, pues como decía, este es un curso general de ciencias, un poco la entrada, la mayoría de vosotros venís por la, por acceso, por las pruebas de acceso, las PAO, algunos también de ciclos o también de mayores, entonces, ¿qué requisitos, qué recomendación un poco? Hombre, lo ideal es haber estudiado por supuesto la química, no haya ningún despistado que me venga sin haber cogido la química, pero en la opción de ciencias pues sería BSA pues aparte de la química pues si habéis podido coger también la física o haber cogido por supuesto las matemáticas y también y la biología, si puede ser esas cuatro es lo ideal, ya sabemos que actualmente en la actualidad en muchos institutos es complicado poder coger todas estas, ¿no? Pero por ello tampoco os asuste y que sea esto un detrimento para entrar pues porque partimos de cero, incluso hay acciones de refuerzo, hay cursos cero que estamos ya en los últimos años dando cursos de refuerzo en el primer curso tanto de física como de matemáticas como de química por si alguien no había hecho física por si alguien no había hecho biología ¿de acuerdo? Y mucha gente que era el caso pues ha visto que con un poquito más de esfuerzo de su parte no hay ningún problema y se incorporan perfectamente ¿de acuerdo? Esto un poco respecto al acceso. Los otros, segundo y tercero, digamos que la química está clásicamente dividida en tradicionalmente cuatro disciplinas la química analítica la química física la parte de las leyes las matemáticas las teorías los modelos matemáticos que explican todos los procesos químicos y luego la química inorgánica toda la tabla periódica toda la tabla periódica menos el carbono y la química orgánica de los polímeros el carbono hidrocarburos metroquímica etcétera entonces estas cuatro áreas son las que tienen cada una de ellas cuatro asignaturas pues en segundo tenemos las asignaturas uno como veis aquí en primer semestre y dos en segundo semestre y luego en tercero pues tenemos las asignaturas tres y cuatro de estas cuatro disciplinas porque el grado en química aquí en la UJI pues como veis es un estudio general es una serie una química general ahora vamos a ver luego que las optativas las especializaciones están en cuarto curso aparte visto que en segundo pues se da también cálculo y estadística se ve una introducción también a la química industrial a la ingeniería química quizás luego me preguntéis ¿no? qué diferencia de si estudiar química o ingeniería química pues puedo responder un poco a esa pregunta pero aquí ya hay una introducción a la química industrial a la ingeniería química pues se ve y también la parte de bioquímica en tercer curso es muy importante pues también si hay alguien que está dudando entre bioquímica química pues mira aquí veis una parte generalista de química y también veis la parte de bioquímica o química bioorgánica química bioorgánica o sea que luego si os queréis especializar en ese campo pues no hay ningún problema y lo podéis hacer la ciencia también ¿de acuerdo? y en cuarto curso es un curso ya muy especial donde se completan bueno se me ha olvidado un poco decirlo pero todas las asignaturas que veis aquí ¿dónde están los laboratorios? los laboratorios forman parte ¿no? a lo mejor el 20% de cada una de las asignaturas de estas cuatro que hay pues son laboratorios todos los laboratorios los tienen integrados dentro de las asignaturas y en cuarto curso pues tenemos aquí los últimos dos laboratorios avanzados y veis que hay una asignatura también de proyectos porque también el químico tiene atribuciones profesionales y una de ellas también está la posibilidad de determinados proyectos de química pues también poder firmarlos pues sería una una asignatura para esto y veis que tenemos allá el trabajo fin de grado y las prácticas externas junto con dos itinerarios de optativas ahora diré a continuación algo del trabajo fin de grado en las prácticas de empresa en cuanto a a las optativas pues que hay como he dicho dos itinerarios se ofrecen ocho optativas diferentes de dos itinerarios un primer itinerario es de química aplicada sufre dos asignaturas y otro itinerario de química fundamental con otras cuatro optativas y entonces hay que cursar un total de 24 créditos adaptativos entonces con cuatro optativas uno allá es donde uno ya escoge lo que más le gusta lo que se quiere especializar pues en bioquímica o en química orgánica pues un poco ahí tiene la opción de especializarse muy bien y quería hacer énfasis lo que he dicho el trabajo fin de grado en el grado en química pues yo creo que es un poder se ha orientado para que sea el primer contacto con el mundo de la investigación la investigación que es una de las potenciales salidas que tenéis un poco como químicos pues que mejor oportunidad que conocer de cerca el mundo del ámbito de la investigación pues en nuestro grado en química en nuestros departamentos de química tenemos una veintena de grupos como he dicho antes de primer nivel además reconocidos en los rankings internacional la UJI está muy bien posicionada en los rankings de investigación pues aquí tenéis la posibilidad de hacer ese primer contacto con el mundo de la investigación haciendo un trabajo fin de grado un trabajo tutorizado relacionado con la investigación también está bien deciros de que este contacto lo podéis realizar incluso desde el primer curso porque en la UJI más grado en química está la opción del estudio e investiga donde hay estudiantes obviamente en primero cogemos a los que tienen mejor expediente son los que tienen la opción pero luego en los sucesivos cursos si alguien los estudiantes que destacan y tienen el interés y tienen buen expediente pues pueden optar a incorporarse a grupos de investigación y a participar a conocer el mundo de la investigación eso por una he mencionado el tema de las prácticas externas a diferencia de otros grados de química de muchas universidades pues las prácticas externas es una asignatura obligatoria o sea ya tenemos en toda la comarca tenemos convenios con una gran cantidad de empresas aquí tenéis un listado por ejemplo de hace un par de años pero bueno se mantiene un poco esas empresas de todos los ámbitos de industrias químicas cerámicas de institutos de análisis de cualquiera de los ámbitos de la química están bien cubiertos y ahí podéis hacer vuestro primer contacto con la empresa que es bueno tenerlo deciros también que mucha de la gente que no voy a decir todos pero hay muchos casos y tenemos ejemplos de gente que ha hecho sus prácticas de empresa en Torrecito en Simmers Bar o en muchas empresas que tenéis aquí y que luego al final ha terminado trabajando en esas empresas pero bueno termine trabajando o no lo importante es que ese primer contacto son 300 horas las que se hacen de estancia en una empresa pues es una de las apuestas fuertes que tiene nuestro grado ¿de acuerdo? vale otro aspecto que quería destacar también es el de las becas Erasmus ¿no? la movilidad pues también desde el grado en química bueno es una es una característica de todos los grados de un poco de la universidad pero el grado en química no se queda atrás y tenemos convenios es decir no solo incluso si alguien quiere irse bien lejos tenemos con América con Asia con Oceanía incluso tenemos convenios con universidades de estos continentes si queréis un poquito más cerca por supuesto donde tenemos un mayor número de contratos ya establecidos desde muchos años y están funcionando muy bien son las estancias en cualquier país de Europa y es recomendable ¿no? hacer este contacto ¿no? para conocer otra manera de trabajar otra cultura y además obviamente cuando te vas es para que se te reconozca ¿no? hay convenios donde si haces una estancia allá se te van a reconocer esta asignatura esta otra antes de irte ya está claro un poco lo que vas a hacer y que se te va con variedad ¿de acuerdo? incluso también puedes ir a otras universidades de España hay un programa de movilidad para hacer los estudios en otras universidades de España ¿vale? no quería dejar tampoco un poco de los grupos de investigación donde se puede hacer el contacto pues también tenemos algunos relacionados con la química hay institutos universitarios un poco más conectados ¿no? para la transferencia tecnológica un poco de con la sociedad ¿no? con el entorno empresarial todos conoceréis pues tenemos tenemos un instituto de tecnología cerámica o también hay un instituto de materiales avanzados o un instituto de análisis de aguas y plaguicidas entonces aquí pues también podéis obtener becas podéis hacer el trabajo de investigación aquí o un primer contrato de trabajo puede ser aquí un poco y pues es otra opción ¿no? que tenemos interesante a ver para terminar me gustaría un poco mencionar el tema seguro el tema de las salidas profesionales pues yo creo que es una de las virtudes ¿no? que tiene el grado en química lo he dicho un poco en la introducción todos estamos rodeados de química en cualquier parte ¿no? en cualquier sector de la industria incluso de servicios pues está involucrada la química en cualquier ámbito vais a poder trabajar en el sector farmacéutico aquí en Castellón pues tenemos un poco no de todo de todo de todo pero hay un amplio abanico hay farmacia hay química hay productos de química finia por supuesto cerámica tenemos petroquímica agroquímica también sectores bio entonces en cualquiera de estos campos que os queráis dedicar pues podéis encontrar trabajo obviamente el químico pues donde va a trabajar en estas industrias pues puede estar desde o ser un comercial a lo mejor os gusta la parte esta de contacto con las personas asistente técnico la parte comercial o de asesoría o no mejor os gusta estar en un laboratorio que sepáis que no químico ah yo voy a estar en un laboratorio pues no pues sí o no o sea no necesariamente pero bueno podéis ser el jefe del control de las materias primas del producto acabado todos los análisis podéis estar en el laboratorio de I más D desarrollando nuevos productos es decir un abanico muy grande de posibles salidas profesionales donde os podéis realizar como personas ¿de acuerdo? aquí he mostrado unos ejemplos la verdad es que yo tengo una lista que pasé aquí a la universidad de egresados o sea de gente que ha acabado química y que estás trabajando en la industria o una opción también es continuar la formación ¿no? os ha gustado la investigación queréis seguir formándoos pues hacéis un máster o hacéis los estudios de doctorado porque queréis seguir aumentando vuestra formación ¿de acuerdo? pues es el caso de Lledó que está en un grupo donde está precisamente investigando en compuestos contra el cáncer Alzheimer y ahora precisamente les han concedido un proyecto para trabajar contra fármacos contra el virus ¿no? del COVID por ejemplo o otro ejemplo Victoria Stilvite que pues la tuve yo la tutor hice por ejemplo en trabajo fin de grado de máster y está en una filial de cerro que trabajan los polímeros o el caso de Pascual Darás que está en Podríamos poner o podría poner también ejemplos de gente que está en Torrecí tanto Torrecí como los Límeres Bar son dos multinacionales muy importantes que incluso han creado una aula en la UJI porque están interesados pues en colaborar con la UJI en captar talentos siempre están llamándome porque buscan estudiantes pues este es un ejemplo Pablo Darás que está trabajando ahí como técnico de investigación en esta empresa Otro ejemplo exótico pues ponía por ejemplo poner esta chica Marta Wall iba a empezar un máster en cromatografía y luego se enteró porque salió una oferta de un proyecto de embarcarse en un velero para de diferentes sectores de estudios de químicos de economistas etcétera para intentar resolver un poco los problemas del cambio climático a nivel mundial etcétera pues esta chica la tenemos embarcada un poco en este proyecto ponemos también un ejemplo de que penséis lo que penséis un químico puede tener su utilidad y a ver de este proyecto y lo que os decía la ampliabilidad yo creo que los números de la ampliabilidad de nuestros regresados pues son buenos hay mucha gente de la que termina de la que termina los estudios pues acaba trabajando en cosas relacionadas con lo que ha estudiado un poco podemos estar un poco orgullosos y por último para terminar ya mi intervención y dar paso a las preguntas deciros que siempre cuando terminéis el grado pues está la opción dicho antes podéis estudiar másters aquí tenemos una buena oferta para continuar de másters relacionados con la química hay un máster de química aplicada tanto rama industrial como materiales y farmacológica incluso la mayoría de la gente que viene viene mucha gente para esa parte de farmacología que tenemos varios grupos de investigación trabajando en este ámbito también un máster de química sostenible interuniversitario y de gran prestigio un máster de la parte de química analítica de cromatografías un máster en la parte a lo mejor nos gustan los laboratorios y os gustan mucho las matemáticas los ordenadores la computacional la parte computacional pues también se puede trabajar como químico en ese ámbito y tenemos un máster para esta parte o la parte de gestión de calidad o de prevención de riesgos una amplia panorámica bueno esto es un poco todo espero no haber corrido mucho y nada estoy a vuestra disposición para muchas gracias muchas gracias mario por la exposición nos ha dado una visión del mundo de la química ahora como os he comentado sí que tenemos el chat abierto podéis ir escribiendo vuestros mensajes y mario estará encantado de poderos responder a mí me gustaría mario que mientras se van animando verdad venga que alguien romperá el hielo seguro que les comentaras porque sí que es verdad que la mayoría de gente que le interesa la química duda o le gusta saber la diferencia entre el grado de química e ingeniería química a la hora de tomar esa decisión sí muy bien eso pues no sabía si explicarlo entonces lo esperan para hablar gracias por la pregunta pues sí efectivamente es una de las preguntas que suelen hacer pues un poco la primera cosa que deciros estamos pensando en si estudio una cosa o otra voy a encontrar más sitio de trabajo otro pues deciros un poco que las salidas profesionales tanto para un químico como para un ingeniero químico o las mismas porque es lo que he dicho antes el sector químico en cualquier parte de la industria incluso de servicios pues podéis trabajar en cualquier parte y en cualquiera de las industrias donde haya química pues tiene sitio tanto un químico como un ingeniero químico entonces ¿dónde está un poco la diferencia? pues a nivel de desarrollo profesional pues el ingeniero químico quizás lo que se va más lo suyo que es pues dedicarse a grandes instalaciones a la macroescala al proceso hay un proceso químico hay una reacción en el laboratorio que se ha visto que es útil y que da un producto y eso se traslada a la escala industrial en un laboratorio en unas instalaciones pues el ingeniero químico es el que está especializado en eso en diseñar esa instalación las tuberías las bombas que no hace falta intercambiadores de calor toda la parte de diseño de optimización del proceso tanto a nivel económico como a nivel de gestión de los residuos de medioambiental de interconexión de los procesos esa parte por tanto más matemática más ingenieril de diseñar las máquinas los equipos pues es lo que hace un ingeniero químico por tanto si estudiáis ingeniería química pues vais a tener más asignaturas de esa parte de la ingeniería de dibujo de matemáticas de física y de química veréis una introducción en cambio un químico pues un químico la verdad es que podemos encontrarnos con químicos al final que en un sitio están trabajando de ingenieros químicos y viceversa porque un poco es lo que os voy a explicar a la inversa un ingeniero químico que al final una empresa está trabajando de químico depende un poco de la empresa porque el químico en principio más lo suyo que es pues si vosotros lo que os gusta más no os gusta tanto esa parte de diseño de matemáticas sino que os gusta el porqué de las cosas esta reacción pues a ver por qué y si yo en lugar de este reactivo otro tal o cómo puedo a la microescala de optimizar esa reacción que luego se traduce en una instalación industrial pues es un poco esa diferencia entonces si estudias química pues habrás obviamente mucha mayor formación de química algunos conceptos de la parte de ingeniería de la química industrial porque como digo a lo mejor depende de donde caigas por el final puedes estar no estar encerrado en el laboratorio sino que también puedes acabar trabajando en la planta en la línea de una industria y de una línea y estás trabajando más en la línea que no en el laboratorio porque es un poco estamos un poco a caballo de las dos cosas pero ya os digo si me gusta más el saber el porqué de las cosas el investigar el optimizar un poco las reacciones de las cosas subir nuevos materiales no tanto ya el escalado en la macroescala eso le corresponde a un ingeniero industrial pues no sé si un poco se lo explica vale la diferencia Muy bien yo creo que ha quedado muy claro mira Mario ya tenemos una pregunta Diego nos comenta se interesa por el grado de bioquímica dice el grado de química tiene salidas similares al de bioquímica podrías decir las diferencias entre estas carreras bueno buena pregunta es un poco lo que he intentado decir antes si uno tiene muy claro es que bioquímica pues obviamente si estudias es un poco lo que he explicado ahora también con química ingeniería química si al final tú lo que quieres ser ingeniero químico pues si estudias ingeniería química pues ya tu formación estará más especializada para eso y estarás más encajado para eso si te gusta la bioquímica la carrera de bioquímica en principio hasta ahora no tiene que yo sepa por decreto atribuciones profesionales obviamente hay ámbitos si estudias bioquímica obviamente vas a poder trabajar de eso vas a estar un poco más encajonado en esa parte que está ahora muy de moda y tiene mucho interés pero bueno a lo mejor la pega que puedes tampoco quiero un poco menos valorar pero un poco las ideas tú lo que tengas claro obviamente si estudias bioquímica vas a estar más especializado un poco desde el inicio pero estar especializado en eso no sabrás en cambio si estudias química mi opinión personal es que no te vas a cerrar la puerta porque ya pues habrá hay asignaturas que es de química orgánica de bioorgánica bioinorgánica o bioquímica como has podido ver tenemos grupos de investigación que están trabajando en parte obviamente una parte más de farmacología de química no parte bio bueno también hay grupos hay biólogos y hay grupos de investigación de biología aquí en la UJI que tiene otros grados también que puedes trabajar pero pero si estudias química pues obviamente van a tener conocimientos también de bioquímica no tan detallados si estudias la carrera que no te van a cerrar las puertas tú puedes luego hacer un máster ya te has mencionado este máster que tenemos aquí o otros que puedes encontrar en otras universidades ya te especializas un poco depende del enfoque antes lo habitual era esto que los grados fueran generalistas y luego ya uno con un máster o con estudios de posgrado o luego ya en el trabajo te especializas uno mejor puede tener la opción no yo es que prefiero ya especializarme desde el principio pues es una opción pues mejor de partida tendrán un pelín más obviamente más más formación en ese sentido es una parte positiva y la parte negativa es que vas a estar más encajonado ¿eh? si es vale obviamente yo te intento vender el grado en química un poco de que tendrás una visión más generalista de la química puedes trabajar en muchas cosas y y también yo creo que no te cierras la salida hay incluso algún máster que están intentando hacer a nivel interuniversitario quieren hacer un máster de tipo sanitario también se está ahora desarrollando yo que estoy en la convención de decanos sé que se está realizando a nivel de universidades un máster sanitario para esto ¿no? para un poco esa formación para que los químicos también puedan trabajar en esa parte sanitaria que es un territorio un poco que ahí pueden entrar los biólogos bioquímicos o sea es un terreno donde pueden o sea es un pastel que se quiere repartir entre mucha gente ¿no? un poco trabajar en la parte de bioquímica como un médico que se ha especializado en eso o un bioquímico o un bioquímico pero también los químicos yo creo que también podemos trabajar en ese pastel bueno no sé si me explica un poco muy bien mira tenemos una pregunta Claudia nos comenta en algunas carreras para realizar el trabajo de final de grado piden un B2 en inglés ¿en esta también? bueno esto fue hace unos años y que en la UJI se intentó un poco optar por esta vía casi que se quería ¿no? que al final no sé si todos quería hacer un poco de forma general de que los estudiantes para tener el grado que demostraran haber adquirido ese nivel eso al final no 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 se ha implantado de momento no se ha establecido y no en principio el grado en química no sé si hay algún grado en la UJI puede que haya alguno que lo exija pero en principio como digo no ya lo que he mencionado antes que lo que hemos hecho la acción que ha hecho el grado en química es que son 12 créditos de todos los créditos de la carrera hay 12 pues de los 60 por 4 de los 200 es un 5% de los 240 créditos que son 4 años pues 12 créditos un 5% de los créditos pues ya esas asignaturas que aparecían con los asteriscos pues ya se ofrece se ofrece en asignaturas donde se imparte algo del material está en inglés te he dicho por ejemplo antes en el caso de en química lo que sí que exigimos y está un poco en la guía docente es que la memoria que se presenta para las prácticas externas y también la memoria del trabajo fin de grado se tiene que redactar en inglés y la exposición en el caso del fin de grado es en inglés en prácticas externas es opcional pero bueno no exigimos el B2 es un poco lo que digo el inglés es necesario para este mundo en el que vivimos para abrir las puertas y bueno no tenemos tampoco las estructuras en el plan de estudios quería también mencionar por ejemplo este curso ofertamos como una acción de mejora de incorporación de la docencia en inglés ofertamos gracias un poco también al servicio de la unidad de la parte de lenguas de idiomas de la universidad un curso de inglés específico para químicos por desgracias a mitad de curso vino el tema de la pandemia pero estaban todos los estudiantes encantados y se estaba ofreciendo este curso también un poco de refuerzo de un poco de inglés muy bien te agradecen por el chat Diego te agradece que le has clarificado la diferencia entre las bueno muy bien alguna pregunta más alguna duda alguna curiosidad ya que tenemos también lo agradece Claudia muy bien mira nos comenta Raquel el nivel en las universidades de los Erasmus es el mismo en todas porque se suele decir que el nivel de Estados Unidos es inferior bueno también es un nivel formación detallada no sabría decirte te he mencionado antes pues que sé que hay algún convenio o posibilidad de irse ahí a Estados Unidos desconozco ahora desconozco un poco no sabría decirte un poco la universidad la mayoría tenemos un poco hay de todo un poco hay de todo y de los que conozco un poco en Europa tenemos convenios con universidades de París o en Inglaterra en Bath por ejemplo y universidades pues de reconocido prestigio y yo creo que que nos o sea que no tenéis que preocuparos un poco ni porque es muy difícil y que tal vais a tener dificultades ni por lo contrario que yo creo que esa estancia hombre sí que hay que tener en cuenta de que como los planes de estudio no son 100% iguales pues puede suceder que a lo mejor tú haces una estancia y pues para el tiempo la inversión que supone pues la la convalidación que vas a tener pues a lo mejor no es todo lo que a lo mejor te gustaría pero bueno no es tiempo nunca perdido no es una inversión perdida todo lo contrario lo que os he dicho y sí que lo que intentamos hacer la UJI con esos contactos con los tutores de allí pues cerrar bien un poco ese tema saber un poco nuestros estudiantes cuando van fuera qué van a hacer porque a veces incluso puedes hacer la parte de investigación alguien se va fuera para hacer la parte del trabajo de investigación que le puede servir para para el TFG o las prácticas externas ¿de acuerdo? también hay una opción que es prácticas externas internacionales el programa Erasmus Plus también es otra opción interesante no os preocupéis un poco por el nivel creo que eso es el cliché que a veces dice de Estados Unidos pero yo yo creo que tendrá alguna cosa mala pero seguro que otras virtudes y tiempo perdido pienso yo mira tenemos una pregunta de Nuria que nos comenta que le interesan las investigaciones del tipo biología salud si desde química aunque no sea la carrera más especializada en ello podría investigar en estos campos sin limitaciones por el tema de la carrera pues ya te digo obviamente durante los estudios son estudios generalistas pues no tendría más remedio o sea no yo es que me gusta esto que realmente pues estudiarías un poco de todo analítica las cuatro subdisciplinas pero ya te he mencionado antes de que si tienes una verdadera vocación e interés por formarte pues por la UJI no va a ser por nuestra universidad y tenemos quizás diría de la parte de química quizás los grupos que más abundan es la parte de química orgánica tenemos un grupo muy fuerte también en materiales pero en la parte de química orgánica química orgánica médica farmacología pues creo que son más bien tres tenemos varios grupos y de primer nivel tengo compañeros en mi departamento que trabajan con morales contra el cáncer tengo compañeros un poco en mi departamento que están trabajando en esa línea el ejemplo que os he mostrado antes del grupo de Llego en la chica que os he mostrado es un grupo de química orgánica médica fármacos contra distintas enfermedades hay un poco el abanico ya no solo cáncer más amplio y ahora se han especializado y tienen ahora un proyecto de investigación para el COVID por ejemplo o sea que la posibilidad de trabajar en esa parte pues ya sean grupos de química o porque no a lo mejor estás estudiando aquí también puedes contactar con algún grupo del departamento de biología que está trabajando en estos aspectos o sea que por esa parte vas a poder la formación o digo si estudias bioquímica pues mejor tendrás más asignaturas desde el inicio pero desde la carrera de química pues para tener tus asignaturas de química orgánica de bioquímica y la posibilidad ya te digo desde el primer curso de segundo tercero antes de acabar la carrera de estar colaborando con algún grupo de investigación en estos campos y luego ya si quieres seguir especializándote pues un máster en la casa u otros y te puedes formar Bien ha entrado otra pregunta nos comenta entonces desde el primer año se puede acceder a proyectos de investigación no sé si se referirá también Mario aquí a lo del estudio y investiga Sí bueno lo del estudio investiga como he dicho para primer curso en un pelín no sé el número de plazas son una o dos están limitados a mejor los estudiantes que vienen de olimpiadas que han participado en olimpiadas de química y no sé si también al mejor expediente que entra creo que también sí creo que en el primer expediente entonces no sé si está limitado por curso hay un límite pero bueno en primer curso si ya tienes un buen expediente o has participado en las olimpiadas vas a poder tener la opción ¿de acuerdo? y ya digo si no estás todavía que no cumples estos requisitos pues a lo mejor en segundo ya digo pues ahí también está la posibilidad de pedirlo y ahí se abre ya el abanico por la gente que tiene obviamente pues habrá que tener un buen expediente ¿no? si quieres optar un montón si quieres luego optar a los sitios a las becas a la posibilidad de entrar en un grupo de investigación pues intentar por lo menos tener un buen currículo pero tener la opción de entrar yo creo que hay mucha gente hay las ofertas que salen hay muchos de los grupos de investigación que están interesados y hay bastantes estudiantes que están colaborando con grupos de investigación muy bien ahora comenta Iván por la nota en el examen de selectividad para poder acceder al grado de química si quieres te comento Iván el año pasado la última persona que entró tenía un 7 120 sabes que la nota eso cambia cada año es totalmente una referencia ¿vale? entonces lo sabemos este año depende de la demanda que haya sabéis que competís por nota así que es muy importante que aprobéis la PAU en la primera convocatoria ¿vale? en la de ahora de julio porque esa gente esas personas van primero y en química hay lista de espera y es difícil entrar ya en la convocatoria que este año será en septiembre Sí, efectivamente un poco Bea la lista de espera fue bastante grande pero y en la primera opción se cubrieron ofrecemos 70 pues un poco lo que he dicho antes un poco de la familiaridad nos hemos tobrado aquí el tamaño de grupo 70 es la puerta que hacemos y en la primera opción pues ya prácticamente en la primera matrícula ya se cubren bastante no quedan a lo mejor 10 plazas que pueden quedar para septiembre pero bueno interesa como ha dicho Bea pues si tenéis un buen expediente mejor ¿de acuerdo? y es cambiante es como ha dicho un poco Bea es un poco lo que ha dicho Bea Sí, de momento no hay ninguna pregunta más alguna cuestión comentaros mientras por si alguien se anima o está escribiendo ¿verdad? porque cuesta un poquito ¿verdad? que nos podáis ahí escribir comentaros que también cualquier duda que pueda surgir a partir de la charla de hoy de cualquier otra sesión siempre el punto directo de atención es InfoCampus InfoCampus tiene un correo electrónico que es info arroba punto uji punto es y ahí podéis dirigir vuestras consultas os responderán o si fuera algo muy específico derivaríamos la consulta a la persona o al servicio correspondiente muy bien ya ha entrado una Raquel nos comenta este año el primer cuatrimestre es online Vale sí te agradezco un poco la pregunta sí porque no me había olvidado me había olvidado de mencionar un poco esta parte ya estamos un poco trabajando en eso ya ultimando los horarios de cara al curso que viene el modelo docente que vamos a utilizar y entonces un poco está todo limitado un poco por los un poco las restricciones que nos han dado a nivel sanitario es un poco limitar un poco a foros para cuando tenemos grupos amplios la ocupación de las aulas no puede ser completa nos han limitado un poco por el tema de la distancia pero al final el grado en química haciendo números porque sí que como he dicho antes es que se hacen desdobles en grupos pequeños eso va a ser tanto los problemas como las tutorías va a ser presencial los laboratorios también prácticos obviamente con un protocolo adecuado va a haber mascarillas va a haber desinfección de sesión a sesión de todo el apagataje pero trabajando un poco con mascarillas los laboratorios se ha optado y van a ser 100% presenciales y prácticamente primer cuadrimestre a nivel de grado en química me sale un 90% de presencialidad porque solo va a ser no presencial pues precisamente por desgracia no en primero que es donde están los grupos más numerosos pues de momento en principio el primer semestre el primer cuatrimestre las cuatro asignaturas la parte del grupo de teoría del grupo completo pues quizás como sois claro si no estuvieran a lo mejor los repetidores pero claro los repetidores hay que dejarlos entrar también a las aulas pues a lo mejor hay grupos que son de ochentas con los nuevos no hay un aula suficiente grande entonces se ha optado para un poco fomentar la presencialidad pues va a ser a lo mejor hacer subgrupos donde va a ser para una parte del grupo presencial y la clase se va a grabar o se va a hacer por se va a emitir en directo de forma sícrona para que la parte que no puede entrar en ese aula pues pueda seguir la clase en directo si puede ser y luego seguramente se habilitará la opción de grabarlo y pues si alguien quiere esa clase seguirla en cualquier momento pues también tener esa posibilidad pero ya digo va a estar limitado solo para las cinco asignaturas de primer curso que como mínimo van a ser 50% presenciales luego siempre está el tema de que lo que siempre sucede que a lo mejor en las primeras semanas pues la clase siempre están las clases más abarrotadas de gente y luego por lo que sea pues de 70 tienen 60 y 60 ya caben y entonces ya se puede hacer todo presencial pero un poco se va a intentar obviamente en todo momento seguir las las directrices que nos marcan ¿no? de sanidad ¿no? de prevención ¿no? de seguridad pero va a estar limitado un poco a eso a los grupos grandes los grupos grandes que es solo para primero esas asignaturas en segundo va a ser 100% presencial y en tercero también solo hay dos asignaturas un poco más numerosas cuarto curso va a ser 100% presencial o sea que en eso prácticamente va a ser el curso prácticamente normal Muy bien Mario pues sí vamos a a finalizar agradecerte muchísimo que hayas compartido este tiempo con todos nosotros y recogiendo un poquito una idea que me ha gustado mucho que ha lanzado Mario al principio de la presentación pues la verdad que a todos los que formamos parte de la universidad pues nos encantaría que vosotros también formarais parte de esta gran familia que es la UGI desearos que vaya muy bien Muy bien por mi parte también pues muchas gracias a todos y espero haber aclarado algo las dudas que han dejado un poco de salida salida por supuesto está la salida como profesores no solo investigadores no solo industria si queréis alguien es un potencial maestro o profesor pues ahí también esa salida también la tenéis bueno pues muchas gracias por todo y nada y mucha suerte perfecto gracias